Hola que tal, muy buenas noches, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias, les recordamos que nos puede seguir a través de las redes sociales, puede encontrarnos en Facebook como Cinar Costa Rica Noticias, en Twitter como arroba Cinar Noticias y en YouTube como Costa Rica Noticias, vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Cinco magistrados de la Sala Constitucional deberán enfrentar una demanda por presunto prevaricato luego de ser denunciados por resolver al menos 10 acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma de pensiones del Poder Judicial. El viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, renunció a su cargo este jueves y tiene aspiraciones como diputado. La tasa de desempleo sigue disminuyendo levemente, según el INEC, para el trimestre entre febrero y abril 422.000 personas siguen sin empleo. Miles de cartagineses hicieron largas filas hoy en el Huarco y Paraíso para recibir la vacuna contra la COVID-19 para el Grupo 3 con factores de riesgo y el gobierno espera recibir esta semana más de 283.000 dosis de Pfizer y AstraZeneca. A seis meses de iniciada la vacunación contra la COVID-19 ya se colocaron más de 2.000 millones de dosis en varios países del mundo. Vamos de inmediato con las informaciones. Cinco magistrados de la Sala Constitucional que resolvieron al menos 10 acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma de pensiones del Poder Judicial fueron denunciados penalmente por el presunto delito de prevaricato. El periodista Andrés Ortiz nos informa. Adelante Andrés, buenas noches. Gracias, buenas noches. Se trata de una denuncia que se interpuso en contra de los magistrados de la Sala Constitucional que participaron en la resolución que se dio a las acciones de inconstitucionalidad más de 10 que se presentaron desde el año 2018 en contra de la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial. Esta denuncia penal se interpuso en la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción y también en la Fiscalía General. Veamos. La denuncia penal la interpuso el exfiscal y abogado Miguel García Martínez el pasado primero de junio en la Fiscalía General y en la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción. La denuncia es contra los magistrados que resolvieron 10 acciones de inconstitucionalidad sobre la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial, específicamente donde señalaron, se anula el porcentaje de cotizaciones y la contribución especial solidaria y retributiva en cuanto excedan el 50% del monto bruto de la pensión que corresponde a la persona jubilada o pensionada. La sala gradúa y dimensiona los efectos en esta resolución, de modo que, a partir del mes siguiente de la notificación de la sentencia, las autoridades competentes deberán realizar el ajuste correspondiente conforme a esta sentencia, de manera tal que las cargas tributarias que pesan sobre el monto de las jubilaciones y pensiones no excedan del 50%. De acuerdo con la denuncia, en la resolución se interpreta una contribución solidaria como si fuera un impuesto, y con esto no se ordena la devolución del pago de más que han realizado quienes exceden el límite de la pensión en los últimos tres años de vigencia de la ley. Y los tributos son las impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Y como ahí está mi denuncia y usted leyó, las contribuciones especiales y todos estos aspectos requieren de ciertos requisitos legales que no cumplen, por ejemplo, la contribución obligatoria solidaria. Tampoco puede ser calificado en ninguna forma, como un tributo, el pago que uno hace para la administración del fondo o la caja del seguro social. Es más, incluso, no solo la creación de tributos hay reserva de ley, sino que también para la recaudación de los tributos existe reserva de ley. Los magistrados denunciados son Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya, Ana Mari Garro y José Paulino Fernández. La denuncia es por el presunto delito de prevaricato, según el abogado, al dictar una resolución en contra de la ley. Señala además en su denuncia que aquí tenemos a la Sala Constitucional creando tributos, algo que es materia exclusiva de la ley. Todo para no ordenar el pago retroactivo del exceso. Con su actuar lesionan la Constitución al lesionar el patrimonio de las personas. Para el sindicato de la adjudicatura la denuncia tiene fundamento en cuanto al interpretado. En esto que está denunciando Miguel García, desde el punto de vista técnico, meramente hablando, para mí lleva razón porque la contribución especial solidaria no es un impuesto, es otra cosa, ¿verdad? Para que lo entienda, digamos, el común de la gente. La resolución de la Sala Cuarta se dio el 25 de mayo. Bien, tal y como lo veíamos en la información, la denuncia está siendo analizada por la Fiscalía, tanto de Providad como también la Fiscalía General, donde se interpuso según el denunciante. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias por esta amplia información. Impuestos, impuestos y más impuestos. Así cataloga a la presidenta de la Comisión de Jurídicos los tres proyectos relacionados a la agenda del Fondo Monetario Internacional que se encuentran en este órgano legislativo y que, según la diputada, no avanzan, pese a que el gobierno tiene la urgencia de llevar los proyectos a la discusión en el plenario legislativo. Además, uno de los precandidatos a la presidencia de la República, que representará a varias agrupaciones políticas, asegura que estos 1.750 millones de dólares del crédito que se busca con el Fondo Monetario Internacional deberán volver a renegociarse en poco tiempo si avanza tal y como pretende el gobierno. El periodista David Roversi nos amplía. Muy buenas noches, David. Adelante con el reporte. Gracias. Buenas noches a usted y a todos los televidentes de Costa Rica Noticias. Bueno, el tema sigue siendo delicado, como usted lo mencionaba, impuestos que se están analizando en lo que es la agenda del Fondo Monetario Internacional sigue preocupando a los legisladores y, bueno, tres de estos proyectos se encuentran en la Comisión de Jurídicos. Hablamos con la presidenta de este órgano legislativo y ella asegura que ella por lo menos no está convencida de ninguno de los tres proyectos que están en este término que habla de lo que es la recolección de tributos para los costarricenses. Pero bueno, asegura que no va a estar interponiéndose tampoco en el avance, pero eso sí que va a generar una gran discusión para poder llegar a verdaderos puntos importantes. Así lo vamos a ver en la siguiente información. Grabar los premios de la lotería, el impuesto a las casas de lujo y buscar un tributo a las cooperativas y hasta el salario escolar son los tres proyectos que se encuentran en la Comisión de Jurídicos y que, según la presidenta de la misma, no caminan. Para la legisladora, el planteamiento de estas tres iniciativas son insatisfactorias. Eso sí, ella deja claro que no entrebará los proyectos por gusto, pero que sí llegará hasta el final de una discusión seria y profunda de cada una de estas propuestas del Poder Ejecutivo. Hay tres de los siete u ocho proyectos de ley que se están negociando con el FMI. Proyectos que ahí están bastante pegados, por así decirlo, porque efectivamente su trámite ha sido bastante lento, porque el mismo gobierno no ha colaborado para que se dé su avance o su discusión, porque como mencionaba, el mismo gobierno a veces los ha retirado también de agenda para ver otros temas. Entonces uno no entiende el doble discurso de que por un lado es prioridad y le echa la culpa a la Asamblea Legislativa, pero por otro lado son ellos los que lo sacan de la discusión de la agenda. Esta diputada tiene dudas y preocupaciones en cuanto a los tres proyectos que estamos viendo. Ciertamente ninguno de los tres a hoy me tiene satisfecha. Pero, ¿cuáles son las razones de la liberacionista para estar en contra de estos proyectos que parecen ser vitales para que se cumpla el ciclo de negociaciones con el FMI y buscar el crédito de 1.750 millones de dólares? Esta diputada está absolutamente en contra. En cuenta, he tenido algunas diferencias con don Elian Villegas, puesto que él cuando defiende ese proyecto lo que argumenta es que las cooperativas hay que homologarlas a los bancos y que las condiciones de los bancos tienen que ser las mismas que las cooperativas y me parece que ahí don Elian demuestra que no tiene claro cuál es el propósito de una cooperativa en la vida cotidiana del ciudadano. Una cooperativa no es como un banco. Es para ponerle impuestos a las casas de lujo que por título todos estamos de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo de que quienes tengan casas caras paguen más, puesto que tienen más capacidad adquisitiva demostrada en un bien que ya tienen a su poder. Pero cuando vos te vas al fondo del proyecto, te das cuenta que tiene trampa el proyecto. ¿En qué sentido tiene trampa? En que el título dice casas de lujo, pero a la hora de la hora ellos ampliaron la base de cálculo. Entonces están viendo casas de clase media que quedan dentro de ese cálculo. Y al ponerle impuestos a la lotería, lo que vamos a comentar es a la informalidad, porque la gente va a encontrar tal vez más ganancia en otros mecanismos de sorteos informales. Y también va a comentar a que disminuye la recaudación de la Junta de Protección Social y por ende disminuirían los ingresos que se distribuyen en ese tipo de organizaciones de bien social que la Junta de Protección Social apoya. Desde diferentes bancadas de oposición han sido tajantes en decirle al Ejecutivo que ellos no van a estar apoyando más impuestos para los costarricenses. Y desde el gobierno también han sido claros en que estos proyectos deben avanzar tal y como están planteados para poder tener la aprobación de este crédito. Además de estas iniciativas, hay una cuarta relacionada a los impuestos. Se trata del proyecto de renta global dual. Sin embargo, este se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Bueno, pero vamos a seguir hablando de ese crédito de los 1.750 millones de dólares que busca el Poder Ejecutivo para lograr subsanar un poco las finanzas del país que venían mal y que fueron peores por la pandemia que estamos viviendo evidentemente en todo el mundo. Pero, ¿por qué vamos a hablar de esto y de otro punto que no es la Asamblea Legislativa? Pues hablamos con un precandidato a la República, a la Presidencia de la República que nos indicaba que la situación de los 1.750 millones pues prácticamente no viene a resolver nada en estos momentos. Este precandidato es alguien que por lo menos de este crédito tiene que estar muy bien informado pues perteneció a este gobierno en la administración, como decimos anteriormente, del señor presidente Carlos Alvarado Quezada. Veamos. Los 1.750 millones de dólares es lo de menos. De Costa Rica este año tiene que endeudarse en 11.000 millones de dólares. Y esos 1.740 millones de dólares nos los van a dar en tres años. Estamos hablando de 600 millones de dólares. Cuando las necesidades de endeudamiento de este año son 11.000 millones de dólares. Y cuando los picos de vencimiento de la deuda pública del sector público no financiero ya no son de este año sino del año entrante y el que sigue. Entonces esto es un torniquete. Seamos honestos, hablemos claro. El gobierno no tuvo el fuelle, no tuvo la valentía o la posibilidad, pero el gobierno dijo aquí está el torniquete, déjenme el equipo actual llegar al 8 de mayo del 2022 y que no se me muera a mí. Bueno, pero Rodrigo Chávez también es claro en que sí, debería existir una negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero él considera que no como se está dando en este momento. Además asegura que si la misma procede tal y como está ahorita, en cuestión de unos años tendrá que buscarse una renegociación y que esto puede ser muy delicado para el país. El país necesita un acuerdo con el Fondo en estos momentos. De la misma manera que una persona a la que no van a meter a las salas de operaciones ya necesita un torniquete. Pero alguien va a tener que operarlo después. Y eso es lo que está pasando. Entonces, suponiendo que ya estamos en junio para los efectos prácticos, suponiendo que el gobierno y la Asamblea Legislativa se pongan de acuerdo y aprueben esas siete leyes, que lo veo poco probable en junio, pero en julio, agosto, septiembre, cuando sea, yo creo que va a haber una necesidad de renegociar con el Fondo ese instrumento para no solo que no haya hemorragia, torniquete, sino más bien para empezar a curar las heridas de la economía nacional, del tejido social, de la pobreza, de una manera ya definitiva, empezando en el 2022, porque este gobierno ya tiró la toalla. Bueno, y con esta información vamos a regresar al set principal de Costa Rica Noticias, donde hay muchísimo más. Muchísimas gracias, David, por la información. Pasamos a otros temas. El Poder Ejecutivo convocó más de 100 proyectos de ley para lo que resta de las sesiones extraordinarias que finalizarán el próximo mes de julio. Entre las iniciativas presentadas destacan proyectos de ley sobre la violencia contra las mujeres, atención a poblaciones vulnerables, inclusión social y desarrollo municipal. Esta convocatoria complementa la agenda de proyectos de ley que ha sido convocada en esta nueva legislatura para cumplir con el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional. Algunos de los proyectos de ley que se destacan son Ley contra el Acoso y o Violencia Política contra las Mujeres, Ley para Establecer el Femicidio Ampliado, Ley de Apoyo a la Cultura de Denuncia contra el Hostigamiento Sexual, Ley Marco para la Promoción de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Todos estos proyectos se discutirán en las comisiones recién instaladas en la Asamblea Legislativa. Esta semana hemos presentado dos decretos de convocatoria para sesiones extraordinarias. Es importante esta convocatoria que hemos hecho porque atiende mucho las expectativas que tanto diputados y diputadas así como territorios nos han externado. Además, permite reactivar las comisiones que recién han sido integradas para que puedan continuar en los procesos que corresponden para poder idealmente lograr la aprobación de los mismos y poder, por supuesto, desarrollar una amplia discusión de estas iniciativas que están en espera de las comisiones legislativas. Por supuesto, nos mantenemos a la espera de poder seguir generando convocatorias para poder llevar a la Asamblea Legislativa proyectos que son de interés tanto del Poder Ejecutivo como de los señores diputados y las señoras diputadas. Las sesiones extraordinarias, que es donde la Casa Presidencial lleva el control de la agenda de proyectos que se deben discutir en el plenario, finalizarán el próximo 31 de julio. La tasa de desempleo sigue disminuyendo levemente según el INEC para el trimestre entre febrero y abril 422 mil personas siguen sin trabajo. Al volver de la pausa, todos los detalles. Soy yo mi nieto Felipe cuando hace tareas en la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Esta joven que ven aquí es la protagonista de nuestra historia. Su nombre es Fukuko Imai. Fukuko es una joven que le encantará con sus ocurrencias y simpatía. Contesta rápido. ¡Oh, te lo sacato yo! ¿En qué le puedo ayudar? Sí, siempre es así. Las más bonitas van a la recepción. Y las demás van a donde nadie las ve. Oigan, ¿creen que mi cara es fea? ¿Tu cara? Es que como en la escuela solamente había mujeres, esa idea ni siquiera se me había pasado por la cabeza. No hagas caso a lo que digan de tu cara. Sí, es verdad. Que digan lo que quieran. Aquí tienen. Mampucu, barriga llena. Muy pronto. En 13, Costa Rica Televisión. 101.5 Costa Rica Radio presenta la primera revista informativa hecha en Costa Rica sobre el acontecer internacional. ¿Qué ocurrió durante la semana en el mundo y cómo nos afecta? Descúbralo en Conexión Mundial. Es y todos los viernes a las 6 de la tarde por 101.5 Costa Rica Radio y costarricamedios.cr La Junta de Protección Social lucha junto a organizaciones sociales contra el COVID-19. Gracias a la Junta, salvamos muchas vías en nuestro albergue. 1.400 millones de colones fueron aprobados para apoyar a cientos de personas adultas mayores en situación de COVID. Entre ellos, se benefició el albergue de rehabilitación al alcohólico adulto mayor indigente. Gracias por comprar los productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio para este jueves 3 de junio? Lo vemos a continuación. A compra se encuentran 614 colones con 82 céntimos, mientras que la venta está en 621 colones con 72 céntimos. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Tal y como le comentamos hace algunos minutos, el desempleo en el país sigue con tendencia a la baja, pero aún en números altos. Según el INEC, se ubica en 17,3% para el trimestre de febrero-abril. En este momento, 422 mil personas se encuentran en busca de trabajo. Para el trimestre de febrero-abril de este año, el INEC reveló que la tasa de desempleo se ubica en 17,3%, es decir, que mantiene su tendencia a la baja. Las mujeres siguen siendo las más afectadas con una tasa de 23.8%, mientras que los hombres, 12.9%. Según los datos del INEC, en el país hay 422 mil personas desempleadas, un aumento de 43 mil personas comparado al mismo periodo, pero del año anterior. Pese a esta cifra, la tasa de desempleo se viene reduciendo, ya que recordemos que para el trimestre de mayo del 2020 llegó a 24,4% y a partir de julio del año anterior comenzó a bajar. Hay una recuperación dentro del sector de la pandemia, dentro del rango o del tiempo de la pandemia, pero no todavía con respecto a los niveles del 2019 o de inicios del 2020. En el caso de la tasa neta de participación, que es la participación de las personas de 15 años o más, resulta que antes, para el febrero-marzo-abril, era 60.8%. Es decir, de cada 100 personas sin edad de trabajar, 60 estaban participando en el mercado laboral. Ahora, para este trimestre, también son 60.5 personas. Es decir, de 60 a 61 personas están participando de cada 100 en el mercado laboral. El porcentaje de las personas en subempleo, es decir, las que trabajan menos de 40 horas por semana y desean trabajar más, es de 15.4%. La tasa es de 13.2% para los hombres y 19.3% para las mujeres, mientras que el porcentaje de ocupados respecto a la población en edad de trabajar fue de un 50%, sin variación con respecto al trimestre móvil del año anterior, que fue de 51.2%. La tasa de desempleo está llegando hoy día a 17.3%, veníamos de un 18.7%, esto es positivo, pero recordemos que la ocupación que estaba en el 49% sube al 50%. Estos nuevos empleos que se van generando, más que todo se va reflejando en materia de comercio, en materia de restaurantes y también en la parte turística. Sin embargo, todavía faltan otros sectores que se reactiven, como en este caso el mercado inmobiliario, lo que es construcción en sí mismo y otras actividades que también van a necesitar un fuerte impulso, por ejemplo, en materia también de exportación. En materia de servicios, vamos a tener también una ligera recuperación. Las zonas francas no se ven afectadas porque ellas mismas viven en una burbuja económica donde responden más al mercado externo, entonces el empleo ahí está tal vez mejor protegido. La población en la Fuerza de Trabajo Nacional es de 2.44 millones de personas. La presión ejercida en el mercado laboral por la población desempleada y la población ocupada que busca cambiar de empleo se estimó en 26,1%, que en comparación con el año anterior aumentó dos puntos porcentuales. El dólar sigue aumentando su precio y se puede encontrar en Ventanilla hasta en 626 colones, mientras que por el contrario la tasa básica pasiva se mantiene en sus niveles más bajos desde 1978. El dólar se mantiene en uno de los niveles más altos del año. A este miércoles alcanza los 621 colones con 99 céntimos, mientras que en Ventanilla se puede encontrar hasta en 626 colones. Desde el primero de enero hasta el 15 de mayo, el tipo de cambio se había ubicado en 614 colones aproximadamente. Sin embargo, desde mitad del mes de mayo mantiene una tendencia al alza. Según el economista Pablo Arias, esto se debe a las compras que realiza el Banco Central en el Mónex para atender sus necesidades o para reponer los niveles de reservas. El Ministerio de Hacienda ha tenido una serie de vencimientos de bonos en dólares, ha tenido que pagar deuda que se venció en dólares, pero le ha costado captar en dólares. Ha sido muy exitoso, eso sí, captando en colones. Entonces lo que hace es captar los colones, llega al Banco Central, se los solicita que los cambie por dólares y con esto el Banco Central, de sus divisas principalmente, ha tomado la cantidad de dólares para entregarlas a Hacienda y que ellos satisfagan la deuda. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Primero toma de sus divisas y otra parte la ha venido colocando paulatinamente en Mónex para que ese aumento sea un aumento ordenado y no sea un aumento brusco, un golpe brusco en el tipo de cambio. Ese aumento ordenado básicamente es el que está explicando la tendencia al alza que ha tenido en los últimos días. Caso contrario, pasa con la tasa básica pasiva que desde el año anterior registra los niveles más bajos históricamente desde 1978. En este momento la tasa básica pasiva se encuentra en 3,20%. Este indicador es utilizado por los bancos para fijar los montos que cobran por sus préstamos en colones. Es decir, que si su crédito está ligado a la tasa básica pasiva, tendrá que pagar menos en sus cuotas. El Banco Central para ayudar a mejorar el nivel de producción del país ha disminuido principalmente a partir del primero o segundo trimestre del año anterior, ha disminuido su tasa de política monetaria esperando que esa disminución se traslade también a las demás tasas financieras que hay en el mercado. Como de hecho ha sucedido, ese aumento en la liquidez por parte del Banco Central junto con la alta liquidez que ya tenían los operadores financieros ha hecho que en estos momentos tengamos una sobreabundancia de dinero, una sobreabundancia de liquidez y básicamente los bancos no tengan ninguna necesidad de estar captando ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo porque tienen baja demanda de créditos y no tienen dónde colocar esos dineros de sus captaciones. Desde septiembre del año anterior, el dólar no baja de 600 colones. El economista Pablo Arias afirma que otro factor para que el tipo de cambio suba es el alto precio de los hidrocarburos. Y con el objetivo de reactivar la economía y las opciones crediticias, las entidades financieras ofrecen grandes oportunidades de préstamos. El Banco Nacional, por ejemplo, tendrá durante todo el mes de junio una feria virtual de vivienda. Las entidades financieras buscan reactivar los créditos con atractivas opciones. Por ejemplo, el Banco Nacional realizará durante todo el mes de junio una feria virtual de vivienda. Quienes estén interesados pueden ingresar a la página www.bncr.ficr. El sitio web cuenta con más de 150 proyectos inmobiliarios y con asesoría en línea para conocer el precio de una vivienda y calcular la cuota mensual de financiamiento. También permite realizar búsqueda de casas residenciales o apartamentos en forma individual, en urbanizaciones o en condominios por medio de filtrado de proyectos por provincia y cantón. En ella podrá encontrar más de 150 proyectos urbanísticos a lo largo y ancho de todo el país, siendo una opción para usted. Además, contará con asesoría de ejecutivos inmobiliarios, así como de ejecutivos del mismo Banco Nacional que le apoyará en el financiamiento. Además de la feria, podrá contar con un directorio de pymes que ofrecen servicios complementarios a la construcción como la asesoría constructiva, mueblería, cocina y otros. El evento contará también con charlas informativas, entre ellas se realizará una el viernes de 5 a 6 de la tarde, sobre todo lo que se necesita saber para iniciar la construcción de una casa, tanto en planeación, permisos y construcción. Si usted está interesado en adquirir un crédito de vivienda, los economistas recomiendan analizar su situación financiera actual, su presupuesto libre y adquirir el préstamo en la moneda que usted recibe su salario. Muchos de ellos están en dólares porque las casas se están vendiendo en dólares, vehículos en dólares, también la tecnología está en dólares y muchos productos de los que compramos están al tipo de cambio. Por lo tanto, si se adquiere una deuda en dólares que va a ser a unos 25 años, que es en el caso de vivienda, pues tenemos que entender que hay que generar dólares. Preferiblemente. El problema es que si generamos solo colones y nos vamos a deudar en dólares, esto también tiene un costo que va a ir aumentando. Todo y cuando se mantenga administrado el tipo de cambio, pero esto es una incertidumbre en nuestra economía. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Bueno, pues tiene que hacer usted una revisión exhaustiva de sus finanzas para saber hasta dónde está ganando en dólares y hasta dónde está ganando en colones y cómo esto los puede comprometer. Pero si usted gana en colones, entonces endeúdese con activos en colones. Y si gana en dólares, endeúdese con activos que estén en dólares. Lo que sucede es que nuestra economía está extraoficialmente dolarizada. El Banco Central prevé que para este año el crecimiento del crédito sea de 2,6% y que para el próximo año llegue a un 4%. El dinamismo económico se espera ante la inyección de 843 mil millones de colones del Banco Central a las entidades financieras. Pasamos ahora a temas de salud. Usuarios del sistema de salud del Huarco en Cartago esperan hasta 6 horas para poder recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Desde tempranas horas de la mañana, la convocatoria generó filas de hasta 600 metros de distancia. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de vecinos de la comunidad del Huarco en Cartago se prepararon con sillas, meriendas y mucha paciencia con la promesa de recibir la primera vacuna contra la COVID-19. Esto luego de que el día de ayer el Centro de Salud diera a conocer en redes sociales que este jueves y viernes tendrían su primera campaña de vacunación masiva para personas entre 40 y 57 años de edad con factores de riesgo. La convocatoria fue exitosa. Eran al menos 600 metros de filas las que se formaron desde muy temprano, aunque el comunicado indicaba que la vacunación iniciaría hasta las 8 de la mañana. Según algunos beneficiarios, las filas empezaron a ordenarse una vez que ingresó el personal de salud, quienes trataron de agilizar para cumplir con las medidas de distanciamiento. Solamente hicimos filas, fue que se dio a conocer mucho la situación, ¿verdad? Y pues muchísima gente llegó, mucha, mucha, mucha gente. Hemos, no sé, cientos de personas. Cientos de personas y pues no, no había una logística porque yo vine, hablé con el guarda y todo el asunto y no, nada más haga fila, haga fila, haga fila, pero tampoco puede ser uno mucho, ¿verdad? Cuando no hay gente que se cola, se cola, se cola, pero no, ya, ya, ya las cosas luego ya más tarde, sí, ya ya se ordenaron y nos entregaron papelito y las cosas cambiaron, pero ya por dicha casi nos toca el momento de la vacuna. 5 de la mañana. ¿De qué lugar es usted? De aquí de Guadalupe, de Cacatago. ¿Tiene algún factor de riesgo? Sí, soy hipertensa. ¿Cómo se dio cuenta del citatorio? Por medio del Face y voz del cuerpo y las amigas que empezaron a avisar. Cuando llegó la mañana había mucha gente, ¿a dónde llegaba la fila? Ah, ya yo me sé allá por McDonald's. Sí, no sé cuánto hay de distancia, pero sí, bastante gente, claro. Pese a la queja de algunos vecinos en redes sociales, el gerente de este centro de salud calificó de exitosa la convocatoria, ya que asegura, agiliza la inmunización de la población. Además, afirma que desde primera hora trataron de organizar a la gente para evitar aglomeraciones ante la gran cantidad de asistentes. De venir, muy contento, muy, muy, muy contento en realidad. Desde temprano estamos haciendo monitoreo de la cantidad de personas. Más o menos a las 5 de la mañana, 5 y 30 de la mañana, había 150 personas. Después de las 5.30 se llenaron los cupos, llegaba mucha gente. Cuando entregamos las fichas se le explicó a la gente que son 400 dosis el día de hoy, 400 dosis el día de mañana. Los usuarios muy contentos, muy satisfechos. Yo creo que este tipo de estrategias a la gente les gusta. Les gusta porque da una oportunidad a todos de poder venir. Y nosotros muy contentos porque tenemos cuatro grupos vacunadores aquí. Si quieren, ahora podemos pasar para que lo veamos. Y la gente, los usuarios, el cliente interno, que es nuestra razón de ser, el cliente externo, perdón, es nuestra razón de ser, muy contentos y muy satisfechos de que van a salir con su dosis de vacuna el día de hoy. Es difícil, pero desde temprano estamos tratando de manejar las filas. Si usted recuerda un poquito, va a ver muchos compañeros de nosotros en las filas, manteniendo el orden, manteniendo el distanciamiento. Ahorita, hace unos minutos, estaba hablando con el Ministerio de Salud de Cartago, en el área rectora, estábamos hablando de todas estas situaciones, de cómo mantener el distanciamiento, el lavado de manos, como ustedes ven. Y gracias a Dios hemos podido cumplir con todas las expectativas del caso. Se estima que en el huargo tienen pendientes de inmunizar un 5% de la población del grupo 2, es decir, adultos mayores de 58 años, debido a que no tienen actualizada su información en el EVAIS o el sistema EDUS. Pese a ello, esta población no fue recibida durante esta campaña, sino que deben de asistir al gimnasio del Colegio Elías Leiva, ubicado en el Tejar del Huargo, eso sí, con cita previa. Para estos dos días de vacunación abierta, se tenían previstas utilizar unas 800 dosis contra el SARS-CoV-2, un promedio de 400 dosis cada día. Ahora, para poder controlar cuántas personas se van a vacunar el día de hoy, sí se entregaron fichas, las cuales van debidamente selladas, para evitar también alguna anormalidad. A la hora de entregar los números y una vez que llegan aquí, las personas se verifican que realmente pertenezcan al área de salud y que tengan algún factor de riesgo y que estén en el grupo poblacional que estamos vacunando el día de hoy. ¿Se explica usted que esta es solamente para personas del grupo 3 en riesgo? ¿Qué pasa con la otra población? La otra población la seguimos llamando, eso se llama y se hace por cita y se tiene en otro centro de vacunación que nosotros tenemos acá, habilitado, que es en el colegio de Elía Leiva, en el gimnasio del colegio de Elía Leiva. Entonces, a esas personas se les llama y se les da la cita, ya programado con día y hora exacta para que ellos puedan llegar y no tengan que hacer todas estas fichas, estas filas, tomando en cuenta que son personas mayores, hay adultos mayores que todavía quedan algún poquito rezagados, son personas mayores de 58 años y no los vamos a exponer tanto a hacer filas y demás. Entonces, esto es para cubrir grupo 3 y de población más joven. Y pese a que en redes sociales vecinos denunciaron la posible venta de espacios en las filas con costos de hasta 25 mil colones, esto afirma la jefa de enfermería, no fue posible comprobarlo. En redes sociales se habla de una posible venta de los espacios, ¿han identificado ustedes ese problemático? Bueno, los mismos usuarios nos lo han comunicado a nosotros, por lo menos yo no podría decirles si es cierto o no es cierto porque yo no lo estoy viendo, no sé si realmente alguien compró o no compró un campo. Ahora es lo que las personas nos han dicho a nosotros, pero no sé si será cierto o no. Lo cierto del caso es que los vecinos del Tejar salían complacidos de los vacunatorios por obtener finalmente su primera dosis contra la COVID-19. Este centro de salud realizará su segunda jornada de vacunación sin cita este viernes 4 de junio. La Caja Costarricense de Seguro Social realizó un seguimiento a los pacientes que fueron vacunados contra la COVID-19 y que no estaban 100% seguros de haber recibido la dosis. Esto a raíz del caso de un funcionario que simuló haber vacunado a un paciente. En total, 1.500 personas fueron contactadas y alrededor de 600 manifestaron sentirse satisfechos con la vacunación. Al menos 1.547 personas vacunadas contra la COVID-19 en la Unión fueron contactadas durante los últimos días por la Caja Costarricense de Seguro Social luego del evento que se dio a conocer por medio de las redes sociales cuando uno de los funcionarios del centro simuló la vacunación a un adulto mayor. La Caja determinó cuál era la lista de las personas que habían sido vacunadas por el funcionario e intentó localizarlas. En total, fueron 1.547, de las cuales 641 manifestaron estar satisfechas con la vacunación. De este grupo, al menos 72 vecinos se hicieron exámenes en laboratorios privados cuyos resultados revelaron anticuerpos presentes. También se identificó que 816 personas solicitaron exámenes de anticuerpos como una manera de tener más información frente a la duda de estar vacunados o no. Del grupo, 56 personas no pudieron ser contactadas del todo. El sistema inmunológico es complejo y la interpretación de los resultados de las pruebas de anticuerpos puede arrojar varias respuestas. En una persona que ha recibido la vacuna, un resultado de anticuerpos detectados significa que el cuerpo ha recibido la vacuna, ha comprendido su mensaje y ha tenido tiempo para desarrollar las defensas. Pero también puede ser que en una persona que ha recibido la vacuna, el resultado sea no detectado. Y esto traduce que tal vez el cuerpo no ha tenido suficiente tiempo para desarrollar las defensas o la prueba no tiene la capacidad de detectar la cantidad de defensas que produjo el cuerpo, sin que esto signifique que no hay protección. Es por esto que a nivel internacional, la medición de anticuerpos no es una herramienta necesaria para poder definir el estado de protección. Durante los próximos días, el grupo solicitante del examen de anticuerpos será citado para tomarles la muestra de sangre. Así, los próximos días se harán coordinaciones de logística, provisión de insumos para los laboratorios y la programación de citas. Además, entre otras noticias, sobre la vacunación, el gobierno del presidente Joe Biden informó que donará 25 millones de vacunas contra la COVID-19, de las cuales 6 millones serán para Latinoamérica. El anuncio fue celebrado por el presidente Carlos Alvarado. No obstante, la administración de Biden anunció que en total donarían 80 millones de vacunas a nivel mundial. En nombre del gobierno de Costa Rica, de la Cancillería y, cómo no, de esta embajada de nuestro país en Washington, agradecemos profundamente y celebramos el anuncio que la administración Biden-Harris ha hecho de esta donación de 25 millones de dosis de vacunas anticovid para el mundo, donde Latinoamérica tiene garantizada al menos 6 millones de ellas y donde se incluye a Costa Rica como uno de los beneficiados directos de esta donación. Gestiones que habíamos empezado desde marzo, aquí en Washington, D.C., están dando sus frutos. Estados Unidos es uno de los países a nivel mundial con mejores ritmos de vacunación contra el virus, mientras que otros países, incluidos Costa Rica, reclaman que el acceso a las vacunas ha sido difícil debido al acaparamiento de los países con mayores recursos económicos, como el país estadounidense. Hacerla 7 con 40 minutos, vamos de inmediato a repasar los datos COVID-19 para este jueves 3 de junio. Ahí tenemos nuestra primer pantalla, según el Ministerio de Salud, para este jueves se registraron 2,181 nuevos casos y en total se contabilizan 325,779. Pasamos a la siguiente pantalla para ver los datos de personas fallecidas por el virus. En las últimas 24 horas se registran 26 lamentables muertes y en total hay 4,124 fallecidos. Pasamos también al tema de hospitalización. Al día de hoy hay 1,348 personas hospitalizadas por el virus, 522 personas internadas en cuidados intensivos. Bueno, y precisamente esta tarde la Comisión Nacional de Emergencias anunció que esta semana llegarán 283,560 dosis de Pfizer y AstraZeneca. 7 con 41 minutos, Brian Ruiz cumplirá 130 juegos con la selección esta noche ante México. Todos los detalles de la información deportiva en minutos. Si quieres irte de viaje o alcanzar esa meta, hoy es un buen día para que ahorremos juntos. Abrir tu cuenta fácil en Banca en Línea o la app, ven más cerca y disfruta sus beneficios para construir tu ahorro. En nuestro espacio Encuentro en el Estudio presentamos una de las cantantes más grandes del tango en Argentina. Se para, actúa, se mueve como una rockera. Ah, sí, claro. Es como caretearte si yo te dijera que yo soy una tanguera que canto tangos. No, yo soy hija del rock and roll. Adriana Varela Este domingo 6 de junio a las 4 de la tarde en 13 Costa Rica Televisión Un programa que nos enseña a cómo construir una huerta en casa y disfrutar de nuestros cultivos. Se pueden utilizar diferentes tipos de contenedores desde los más pequeños hasta de mayor tamaño. Huerta casera Primera parte El domingo 6 de junio a las 12 mediodía en 13 Costa Rica Televisión Actualidad costarricense Desencanto político Sensación de estancamiento ¿Está en peligro la democracia? Animales políticos A partir del 27 de junio todos los domingos a las 7 de la noche con repetición los martes a las 8 y 30 de la noche Por 13 Costa Rica Televisión 7 y 43 minutos de la noche le damos la bienvenida a la información deportiva le saluda Andrea Sarazar Brian Ruiz cumplirá 130 juegos con la selección nacional esta noche en minutos ante México de ellos 124 serán clase A Brian Ruiz habló con los medios de comunicación previo al juego de esta noche ante México por la Liga de Naciones El capitán sabe que el momento de la selección es de alguna forma tenso por tanto tiempo sin ganar y que la prueba ante los aztecas será exigente por el largo periodo sin victorias y además por el rival de enfrente está claro que tenemos una necesidad de ganar principalmente en este tipo de encuentros que se está jugando por algo y que bueno estamos en una semifinal de un torneo y queremos ganar queremos pasar a esa final para intentar ganar este torneo también Máxima que en pocos meses estará iniciando la eliminatoria y es importante para nosotros como equipo como selección ganar esa confianza de ganar sabemos que es un partido duro es un partido complicado los enfrentamos hace unos meses atrás el anotador ante Italia en Brasil 2014 llegará esta noche a 130 partidos con la casaca tricolor de ellos serán 124 a nivel clase A a Ruiz ahora lo superan tanto en juegos globales como clase A Walter Centeno Celso Borges y Luis Marín representar a la selección en un partido internacional yo creo que ya es es un honor y es este algo muy importante para todo jugador que todo jugador sueña y tener la oportunidad de hacerlo en tantos partidos creo que aparte de un honor de una satisfacción y una responsabilidad que es intentar dar siempre un honor por Costa Rica dejar en alto el nombre del país a nivel de selección pues yo me siento muy contento poder lograr llegar a tantos partidos clase A con la selección y bueno ojalá que este partido nos traiga buenos recuerdos que tenga buenos recuerdos para mí y para el país a futuro Brian Ruiz y Celso Borges titulares para esta noche han jugado 12 veces ante México y son los seleccionados con más duelos ante los aztecas en la historia desde que empezaron estos enfrentamientos en 1935 Costa Rica nunca venció a México en sedes neutrales tal es el caso del duelo que tendrán ambos esta noche en Estados Unidos el saldo es de 7 empates y 9 derrotas Costa Rica Costa Rica tendrán cosa de minutos varios retos ganar es uno no lo hace desde el 2019 lo segundo tratar de derrotar a México como no lo hace desde el 2013 y lo tercero es doblegar a los aztecas en sede neutral lo cual nunca ha conseguido al historial que ya de todos modos es negativo de la tricolor ante los aztecas se suma el hecho que desde el primer duelo entre ambos en una sede neutral en Panamá en 1935 por los Juegos Centroamericanos y del Caribe en donde la nacional cayó 0 por 2 se acumulan hasta hoy 16 choques con 7 empates y 9 derrotas este será además el encuentro 9 en Estados Unidos en donde hubo 3 amistosos y 5 en Copas de Oro anteriormente este será el primero por la Liga de Naciones los duelos en sede neutral entre Costa Rica y México han sido los siguientes en 1935 en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Costa Rica perdió 2 por 0 3 años después en El Salvador en el mismo torneo perdimos 2 por 1 para el Norseca de 1963 en El Salvador Ticos Azteca se empataron a 0 2 años después en Guatemala en el mismo certamen se empató a 1 mientras que en el Norseca del 71 en Trinidad y Tobago México ganó 1 por 0 en la Copa de Oro del 91 en los Estados Unidos ganó México 2 a 0 ese mismo año pero en duelo amistoso también en Estados Unidos el partido terminó empatado a 1 mismo marcador en la Copa América de 1997 en Bolivia en un amistoso en el 2004 en Estados Unidos México nos ganó 2 por 0 para la Copa de Oro 2007 también en Estados Unidos el marcador fue de 1 por 0 empate a 1 en la Copa de Oro del 2009 en los Estados Unidos en el 2011 México nos ganó 4 por 1 también en Estados Unidos 2 por 2 en un amistoso en el 2015 en suelo norteamericano lo mismo que un empate a 1 en la Copa de Oro del año 2019 mientras que este año 2021 hubo un amistoso en marzo en Austria el cual el equipo azteca ganó 1 por 0 en otras informaciones este año varios boxeadores nacionales han dado el paso del boxeo olímpico al profesional primero fue Joseph Potoy también Robinson Rodríguez y ahora Juliana la China Rodríguez ha dado el salto a estos boxeadores les ha motivado lo sucedido con el ciclo olímpico de Tokio 2020 Juliana Rodríguez alias la China es una de las mejores boxeadoras que ha tenido al país en los últimos años después de una carrera de más de 120 peleas en el boxeo olímpico este 19 de junio debutará en el boxeo profesional es parte de un grupo de pugilistas que han tomado la decisión de seguir sus carreras en el profesional la incertidumbre con los Juegos Olímpicos y el clasificatorio que fue cancelado por completo este año hizo que ella y otros como Joseph La Maravilla Potoy dieran el salto ahora con la decisión que se dio del preolímpico pues nos dejó un poco atados de manos y preferí darle ese giro a mi carrera aprovechar ahora mi edad y las oportunidades que me brindó Fight Club que me abrió las puertas para seguir mi carrera pero ahora a nivel profesional nosotros tenemos esa oportunidad que es dejar el nivel olímpico pero pasar a boxeo profesional entonces por lo menos tenemos esa dicha por ahora creo que esa fue una de las razones el hecho de que el clasificatorio se cancelara en su debut profesional su rival será la boxeadora nicaragüense Angélica Hernández esta pelea se llevará a cabo en el evento llamado la noche de oro que tomará lugar en el anfiteatro municipal de Cartago muchas mujeres son inspiración para esta pugilista en su nuevo objetivo de ser campeona mundial en esta etapa la verdad admiro muchas boxeadoras ellas se han logrado abrir paso en una industria que normalmente es masculina pero sin embargo creo que me inspiro un poco más de las mujeres que veo día a día de ellas de cómo salen adelante creo que eso es más inspiración para mí que ver a alguien que a un ídolo o algo así creo que las personas siempre tienen algo detrás y siempre me ayudan a ver que tal vez uno no está tan mal y que puede salir adelante y que puede seguir orando las cosas la china confesó que el cambio al boxeo profesional no ha sido fácil ya que ambos estilos tienen sus dificultades y la mayor parte de su vida ha practicado el boxeo olímpico por lo que el cambio ha sido difícil a nivel técnico y táctico pero está enfocada en tratar de recibir todas las enseñanzas de sus compañeros y equipo de trabajo nosotros llegamos llegamos al final de los deportes Ana Marta vuelvo con usted y ahorita a las 8 el partido de la selección para que no se lo pierda a esperar buenos resultados ¿verdad? ojalá que sí gracias Andrea por la información buenas noches y vamos a pasar a otros temas porque hace 6 meses de iniciada la vacunación más bien y es que el personal de salud ha estado al pie de lucha desde que inició la pandemia pero esto va más allá de médicos y enfermeras las personas encargadas de limpieza también han sido una parte fundamental en este proceso y hasta podrían ser las más importantes pues su labor elimina los restos del virus que quedan en el aire en las camas o pasillos hoy en nuestra sección Voces desde el epicentro vamos a conocer la historia de Maureen quien a pesar de no atender pacientes vive de cerca el dolor por la COVID-19 de la COVID-19 Aquí mi puesto en el COVID es de miscelánea y estoy en el turno de la mañana de 6 a 2 de la tarde. Aquí mis labores es de mantener la limpieza y desinfectar áreas, áreas de los pacientes y también el área de la parte de la enfermería. Lo que más impacta aquí, que uno ha visto, es ver a los pacientes pidiendo ayuda para respirar y viéndole equipo de médicos y enfermería haciendo todo lo posible para poder salvarlos. Muchas veces se logra, algunas veces no se logra. Trabajamos intensamente en la mañana, a veces, algunas veces no hay ni tiempo para comer. Cuando ya uno sale de aquí, sale para la casa demasiado cansado. Hay mucho estrés y muchos sentimientos encontrados. ¡Suscríbete al canal! En los meses de iniciada la vacunación contra la COVID-19, ya se colocaron más de 2 mil millones de dosis en varias partes del mundo. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida regresamos con toda esta información. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. ¡AIA! 60 años de llevar salud y bienestar. En nuestra serie, ¿Por qué la esclavitud? Presentamos... Encarcelados en Estados Unidos. En los últimos 30 años, la población carcelaria de Estados Unidos ha aumentado de 330 mil a 2.3 millones de presos. Un documental profundamente personal y provocativo. Este martes, 8 de junio, a las 9 de la noche. En 13. Costa Rica Televisión. Este es el programa de televisión costarricense que desde hace 15 años promueve la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Conscientes de esta oportunidad, aprovechamos el espacio para compartir con ustedes contenidos de calidad que le aporten a su vida y de los que ustedes son partícipes. En nuestro espacio Dominio Documental, un equipo de televisión peruana, unos científicos y militares, se adentran en la zona peruana del continente de hielo. Usted podrá conocer parte de la travesía, el arduo trabajo de investigación que realizan nuestros expedicionarios, pero a la vez, dar una mirada de cerca al continente blanco. Antártida. Alerta roja. Este jueves 3 de junio, a las 10 de la noche. Con repetición, el domingo 6 a las 10 de la mañana. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Pasamos ahora al ámbito internacional. Más de 2.000 millones de dosis de vacunas anticovid fueron inyectadas en el mundo. Seis meses después del inicio de la campaña de vacunación en diciembre del 2020. Se aceleran las campañas de vacunación contra el coronavirus. El mundo había llegado a mil millones de dosis administradas al cabo de cinco meses de campañas de inmunización, pero solo hizo falta un mes y medio para duplicar esta cifra. Según un recuento de la AFP basado en datos oficiales, hasta el jueves más de 2.100 millones de dosis han sido suministradas. Tres de cada cinco se administraron en los tres países más poblados del mundo. Más de 700 millones en China, casi 300 millones en Estados Unidos y más de 220 millones en India. En proporción a la población, Israel es el país más avanzado, con seis de cada diez personas vacunadas totalmente. Le siguen Canadá, Reino Unido, Chile y Estados Unidos, todos con más de la mitad de la población inmunizada. La vacunación sigue siendo un privilegio de los países con más recursos, que albergan a un 16% de la población mundial, pero concentran un 37% de las dosis inyectadas. Solo seis naciones no han reportado el inicio de sus campañas de vacunación. Tanzania, Chad, Burundi, Eritrea, Corea del Norte y Haití. Hasta acá nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde que en minutos estaremos con conversaciones con Ernesto Rivera y a partir de las ocho y media de la noche también tendremos currículo electoral. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.